El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 25 de agosto. Durante esta noche, dos canales de baja presión, uno extendido desde el norte hasta el centro del país y el otro en el sureste mexicano, provocarán potencial de lluvias muy fuertes con tormentas intensas en Zacatecas, Nayarit y Jalisco. Lluvias muy fuertes con tormentas muy fuertes en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Aguascalientes y Guanajuato. Lluvias con tormentas fuertes en Baja California Sur, Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y lluvias con intervalos de chubascos en Hidalgo y Tlaxcala. Conagua.